La lluvia de estrellas de las Líridas adornará el cielo la próxima semana entre el 16 y el 30 de abril, teniendo su máximo el día 22 de abril. Esta lluvia de estrellas está compuesta por meteoros de velocidad alta, viajan a unos 49 km por segundo y parecen caer desde la constelación de Lyra, aunque en realidad es el rastro de partículas de polvo y pequeñas rocas no mayores que una canica que se desprendieron del cometa Thatcher, que fue descubierto en 1861 y tiene un periodo largo acercándose al Sol cada 415 años. El rastro de polvo que atravesará la Tierra pertenece a la corriente de polvo liberada por el cometa en 1862. Las Líridas se han observado desde muy antiguo, durante los últimos 2.600 años, aunque es una lluvia de estrellas de actividad moderada, apenas unas 20 estrellas fugaces por hora, pero en ocasiones pueden alcanzar la 100 por hora. Y además, existen años de mayor intensidad, aproximadamente una vez cada 60 años. La lluvia de estrellas de las Líridas más antigua conocida fue la catalogada el 23 de marzo del año 687 a.C., registrada en el Zuo Zuan, o traducido al español como Comentarios de Zou, donde se describe el evento de esta lluvia de estrellas como, textualmente, tan brillante que algunas estrellas fijas se vuelven invisibles debido a la lluvia de meteoritos, y a medianoche las estrellas caen como una lluvia. Para ver la lluvia de estrellas de las Líridas, lo aconsejable es, primero, localizar la constelación de Lyra. Hay diversos mapas, guías, pero yo aconsejo el programa Estellarium. Es gratuito y ofrece mucha información sobre los eventos astronómicos. Una vez que se sabe dónde estará la constelación, es aconsejable buscar un espacio alto, despejado y alejado de las luces de las ciudades. Las estrellas fugaces se pueden ver a simple vista, pero es necesario acostumbrar los ojos a la oscuridad durante varios minutos, ya que la mayoría de ellas son muy tenues. Aunque si se lleva unos prismáticos, se podrán ver con más detalle y también se pueden observar otras constelaciones y objetos astronómicos. Llevar una silla pelgable o una toalla para tumbarse cómodamente también es una buena idea, ya que el evento dura toda la noche. Y por supuesto, este tipo de eventos se pueden disfrutar en buena compañía con amigos o en pareja. A fin de cuentas, la tradición dice que se le puede pedir un deseo a una estrella fugaz, así que imagínense lo que se puede pedir a una lluvia de estrellas fugaces. Llevar una silla Llevar una silla Llevar una silla